Nuestro sistema solar Esta es una de las plantillas de los planetas Y aquí tenemos la otra Los materiales que necesitamos son rotuladores de colores o pinturas Pegamento, tijeras y si quieres cartulinas de colores para pegar las plantillas Pegamos las plantillas en dos cartulinas Te tiene que quedar de esta manera Ahora comienza a colorear muy despacio y sin salirte Debes colorear cada planeta Muy bien, ya tienes todos tus planetas coloreados Ahora comienza a recortar cada uno de ellos con mucho cuidado Cuando hayas terminado de recortar todos los planetas Comienza el siguiente paso Vamos a montar el sistema solar Vas a necesitar una chincheta, un trozo de corcho o una bola de plastilina Para el siguiente paso necesitas la ayuda de papá o mamá Con un punzón haces un agujero en el centro del sol Y en cada extremo de cada planeta Después ponemos la chincheta en el centro del sol Ve colocando uno a uno todos los planetas detrás del sol No importa el orden, puedes hacerlo como quieras Cuando hayas terminado, clava el trozo de corcho al final De esta manera no se te saldrá ningún planeta Si no tienes un corcho Puedes poner una bola de plastilina Enhorabuena, lo has conseguido Ya tienes tu sistema solar Se inventa tu privación Y ya tienes tubits Y ya tienes tu usually posición Ya tienes tu tipo Y ya tienes tu tiempo Si te engano Opa Y ya tienes tu 돈